¡Puesen vida! ¡Buenos días, solecito! ¡Permíteme saber por internet lo que te explica! ¡Queda... ¡Mustosa! ¡Eso es un pie! ¡Oh, oh, oh! ¡No no se te escapa! ¡Gratote! ¡Gratote! ¡Apuesto que te sientes solo! ¡Asustado! ¡Gofundido! ¡Déjame explicarte bien! ¡Explicate bien! ¡Sachoso! ¡Al capitán se dedicará con una canción! En un barco flotando su rumbo están atascados con tal vez No me quiero jatar, pero debo aclarar qué suerte es Los abuelos y mucos reyes de estos mares A esposas hijas no extrañen ¡Primero oficial, presúnteme! ¡A la orden, Capitán Tripa! ¡El temible y grande, venido y elegante, cerebroso y amudioso! ¡Él atraca con la banana! ¡A mover el par sin discusión! ¡Ay, no! ¡Soy yo! ¡Ese! ¡Soy yo! ¡Ese! ¡Soy yo! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡El grande pionero! ¡Finalza! ¡Y mi auta tripulación! ¡Como ustedes no tienen un lugar! ¡Verdad! ¡Nos rescató! ¡China, salva! ¡La vida le debemos, ven! ¡Y si no nos mata su vida! ¡Deberá también! ¡Matarlos! ¡Matarlos! ¡No, no! ¡Bueno, al menos no es enorme y...! ¡Yotir, mamut! ¡Ey, suéltame! ¡En fin! ¡En fin! ¡Final, con la vega y el hielo que está! ¡En constante mutación! ¡Un venano de gas! ¡Es general! ¡Hasta! ¡La indicación! ¡El mundo que no se suena! ¡Sobre vive los que despojan! ¡Por fortuna! ¡Saluda! ¡De nada! ¡Ya debemos irnos! ¡Juana, Armando! ¡Hay que presurarnos! ¡Manda besos! ¡Susparos al pesa lodo! ¡Ingregable, indiscutible! ¡Y un alma a reúne! ¡Si lo saben! ¡Abo que el alma! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡¿Quién eres? ¡No tienes fuerza que yo! ¡Soy yo!